Hola amigos, una de las mejores noticias que tuvimos en la pasada presentación de iOS 13, iPadOS y tvOS 13 fue la compatibilidad de los dispositivos de Apple con mandos de control de videoconsolas normales con el mando con el DualShock 4 de la PS4 o con los mandos de la Xbox One S esto hace que mandos de consolas de verdad por fin se puedan utilizar en nuestro iPad una muy buena noticia hasta ahora tenemos estos mandos, este SteelSeries Nimbus es un mando de control que bueno no está nada mal pero suponía una inversión extra, es un mando que cuesta alrededor de unos 60€ y que únicamente podemos utilizar con dispositivos de Apple, con el iPhone, con el iPad o con el Apple TV sin embargo pues si disponemos ahora de una videoconsola en casa, ya sea una Xbox One S o una PS4 podemos utilizar el mando de control al que estamos acostumbrados a utilizar en nuestro iPad, en nuestro Apple TV o en el iPhone y os vamos a explicar como funciona porque es muy sencillo lo primero que tenemos que hacer es enlazarlo y para enlazarlo pues lo que tenemos que hacer es como con cualquier dispositivo Bluetooth acceder al menú de configuración Bluetooth en ese momento ahora lo que tenemos que hacer es pulsar a la vez el botón de compartir y el botón de PS lo pulsamos y los mantenemos pulsados hasta que esta luz frontal parpadea en blanco y como veis en la pantalla de mi iPad me aparece DualShock 4 Wireless Controller listo para enlazar pulsamos ahí y ya está, enlazado así de fácil, así de simple, como si fuera de toda la vida pues ya tenemos el mando de nuestra PS4 este DualShock 4 enlazado en nuestro iPad y ahora lo que tenemos que hacer es manejarlo bueno pues como no tenemos que probar este mando de control con Fortnite bueno pues aquí veis como los controles son los mismos que podéis encontrar en vuestra videoconsola con los botones L y R podéis navegar por los menús y vamos a darle aquí a jugar y vamos a ver que tal se comporta este mando, este DualShock 4 con uno de los juegos más famosos del momento vamos a lanzarnos bueno pues la verdad es que el mando responde muy bien vamos a tirarnos por algún sitio vamos a hacer 4 o 5 movimientos para que veáis que tal funcionan los botones y no sé si duraré mucho más de eso porque para mí este juego no no es no tengo ninguna experiencia con él la verdad es que la respuesta es bueno pues la esperable de un mando de control y el juego pues esto para construir saltar guardar el arma vamos a lootear creo que se dice aquí está la verdad es que el juego responde responde muy bien ya podéis jugar a Fortnite sin ningún problema como en el mando de vuestra PS4 y aquí prueba de ello pero vamos a hacer otra cosa vamos a dejar Fortnite y nos vamos a ir a la aplicación PS4 Remote para jugar en nuestra Playstation 4 utilizando la aplicación que la propia Sony nos deja disponible en nuestro iPad aquí está más que suficiente para valorar como se puede utilizar el mando de control en la aplicación DPS de Playstation para iPad fijaos que todo lo que controlo es con el mando de control y aquí tenemos ahí está bueno pues ya no solamente puedes jugar a los juegos de iPad con el DualShock 4 sino que puedes jugar a los juegos de Playstation en tu iPad con el DualShock 4 así que mejor imposible os dejo que yo sigo jugando hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima